hola chicos bienvenidos a otro nuevo tutorial de capital sales vamos a estar enseñándoles cómo autorizar las diferentes versiones de abletón live así que quédate y vamos entonces qué sucede nosotros para poder hacer uso de este software tenemos que antes comprar un controlador que tenga convenio con la empresa outlet la versión que vamos a usar se llama life light esto está realmente es muy básica nos ofrece 8 canales de audio midi dos canales de retornos y bueno unas características y como digamos a modo de inducción en todo este mundo de la producción musical realmente es súper interesante para aquellos que se estén entrando en el ámbito del sonido digamos de la industria entonces pues nada recuerden que la mayoría de controladores que encontramos en el mercado pues digamos nos ofrece este tipo de software no entonces para ello podemos abarcarlo de muchas maneras primero les voy a demostrar por ejemplo yo acá ya lo tengo instalado miren que acá dice abletón live light lo tenemos simplemente para poder autorizarlo vamos a ir a la opción que dice opciones preferencias que quiere decir autorizarlo ustedes pueden entrar a la página de abletón y efectivamente lo van a poder descargar sin embargo no van a poder hacer guardado o no van a poder guardar sus proyectos entonces es muy importante que antes lo autoricen para que puedan guardar digamos todo el seteo y todas las maquetas de producción pues que hayan digamos la obra si nos fijamos acá la licencia que me sale dice que ya se encuentra autorizada vamos a ver que hay dos maneras la primera es vía web online y la segunda digamos offline entonces en este caso les voy a mostrar cómo se hace vía online y luego pues ya offline le damos clic y automáticamente nuestro explorador nos va a abrir la siguiente pestaña miren que es importante que nosotros contemos con un perfil en este caso account yo ya estaba dentro de mi cuenta y miren que aquí por ejemplo nos salen unas descripciones de nuestra digamos allí donde dice detalles personales allí saldría entonces nuestro correo vale saldría nuestra contraseña cierto digamos la dirección de pago en este caso el país que está registrado es colombia y bueno digamos podríamos seleccionar otras opciones aquí también tenemos historia de órdenes es decir de compras vale y vamos a tener una pestaña súper interesante también llama manage cloud entonces que nos permite manage cloud que nosotros podamos digamos almacenar sesiones como una nube cierto digamos cuando usamos google drive entonces aquí vamos a poder guardar nuestras sesiones entonces vamos a ir a la pestaña que dice licencias y packs miren que allí digamos nos ofrece digamos o nos presenta en realidad todas las versiones que tenemos autorizadas y también asimismo podemos registrar un producto digamos que tan pronto ustedes hicieron compra de digamos toad kai mini mix él les va a traer un código vale él va a traer un código que va a ser el que vamos a editar acá en este caso vamos a darle registrar producto y este código miren que allí dice qué bueno encontraremos digamos en la caja y el live o el push pues la confirmación entonces aquí ustedes simplemente tendrían que digitar lo que sale en la parte digamos de nuestra caja no allí tendríamos digamos el código el serial le damos después cargar y después de darle cargar estuvimos en este caso yo ya lo había hecho entonces aparecería la siguiente opción que sería esto entonces tienen que ahí por ejemplo yo tenía ya el serial y acá dice por ejemplo ok vamos a autorizar la versión 11 listo es en ese ámbito pues ustedes ya podrían descargarlo digamos que la recomendación que les hacemos del canal es que pues primero ingresen a la cuenta luego pongan el serial luego ahí sí les va a votar esta opción y allí digamos tendrán que descargarlo para el sistema operativo que manejen en este caso el por default encuentra que mi sistema operativo es windows a 64 bits ustedes le dan descargar y miren que allí pues les va a bajar un zip entonces ustedes simplemente instalan no tenemos que abren la carpeta y bueno digamos que instalan todo la aplicación le damos al aplicativo y bueno allí digamos que ustedes pues ya entrarían a instalar no todo esto igual en este caso pues ya lo tengo instalado entonces no hace falta ahora miren que por ejemplo acá dice si nos fijamos acá cuando le damos autorización miren que por ejemplo acá es e historial de autorización entonces aquí por lo menos este fue autorizado en septiembre de 2022 y miren que acá dice hardware code entonces acá debajito donde yo estoy digamos tapando saldría como todo de serie listo ahora miren que aquí también saldrían los números seriales es dependiendo de la fecha pues aquí está vale entonces aquí dice por ejemplo la versión 11 digamos que él sea actualizando solito están pronto ustedes le den allí cuando ingresen a ableton le dan autorizar online igual ahora si lo hicieran autorizar offline miren que allí por ejemplo dice hasta mi código hardware ok entonces usted lo único que tienen que hacer es digamos digitar ese código hardware y ya vale en realidad el proceso es muy sencillo lo único que pues como le comentamos deben tener en cuenta es hacer su registro en la página de ableton porque esto les va a permitir digamos instalar más productos más paquetes y les va a dar más garantías sobre todos los productos que llegasen a usar así mismo pues miren que acá por ejemplo en la pestaña superior tenemos algo que se trae life por fin podríamos descargarlo también digamos la versión 11 suite para revisar y poder entender cómo es que digamos podemos usarlo ya de manera profesional vale entonces aquí pues también nos muestra el sistema operativo nos dan 90 días y lo interesante es que pues digamos podemos guardar la sesión es muy chévere vale entonces pues en realidad este es todo el proceso súper recomendado ya una vez ustedes tengan digamos autorizada la sesión digamos autorizada la sesión van a ver que la pestaña digamos de guardados ya va a ser ahora sí posible no entonces miren que nos va a dejar guardar el set life y como les estaba comentando digamos acá nosotros podemos generar más pistas de audio que voy a duplicar y miren que por ejemplo algo que no es tan chévere esta vez versión es que pues sólo nos deja 8 canales sean audio o miren que ya llegamos a ese límite es lo que muestra interesante que pronto en la versión intro si la compran que cuesta 99 dólares pues ya podrían tener el doble de canal entonces ustedes ya decidirán lo que eso es todo por hoy esperamos que haya sido súper útil todos los comentarios observaciones que tengan no la dejan saber en la descripción del canal y bueno nada pues disfruten ahora su versión de alto en life light o si no prueben los 90 días de la versión